Vamos a aplicar 239 mil dosis de vacunas Sabin a todos los niños menores de 5 años, porque realmente el fundamento de esta primera semana nacional de salud es continuar con la erradicación de la poliomielitis. Se aplicarán 58 mil dosis de vacunas pentavalente, DPT, BCG, rotavirus, CRP, hepatitis B y nemococo a niños menores de 5 años para iniciar y completar esquemas. Se aplicarán 18 mil 700 dosis de vacuna tosferina, dipteria en mujeres en edad fértil y en embarazadas. Vamos a proporcionar 245 mil sobres vida suero oral. Un niño que tenga polio fue un descuido de la autoridad y un descuido de sus padres. Un niño que tenga dipteria, que tenga sarampión o que tenga rabia es un problema de prevención. ¿Saben en qué lugar agarramos a Sinaloa nosotros en el 2010? En el lugar 15 de vacunación. Cuando las vacunas son gratuitas, cuando nos mandan todas las dosis, era inconcebible que nosotros estuviéramos en el lugar 15. Gracias. 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 Gracias.